Para ayudarnos a seguir creando contenido de este, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des un like y compartas el vídeo. Aproximaciones y aterrizajes defectuosos. Aproximación final baja. Cuando el tramo base es demasiado bajo, se usa potencia insuficiente, los flaps se extienden prematuramente o se calcula mal la velocidad del viento, se puede perder suficiente altitud, lo que hará que el avión esté muy por debajo la ruta de aproximación final adecuada. En tal situación, el piloto tendría que aplicar una potencia considerable para volar el avión, a una altitud excesivamente baja, hasta el umbral de la pista. Cuando se da cuenta de que no se alcanzará la pista a menos que se tomen las medidas adecuadas, se debe aplicar potencia inmediatamente para mantener la velocidad aerodinámica mientras se eleva la actitud de cabeceo para aumentar la sustentación y detener el descenso. Cuando se ha interceptado la trayectoria de aproximación adecuada, se debe restablecer la actitud de aproximación correcta y se debe reducir la potencia y mantener una aproximación estabilizada. No aumente la actitud de cabeceo sin aumentar la potencia, ya que el avión desacelerará rápidamente y puede acercarse al ángulo crítico de ataque y entrar en pérdida. No retraiga los flaps, esto disminuirá repentinamente la sustentación y hará que el avión se hunda más rápidamente. Si hay alguna duda acerca de que la aproximación se completará de manera segura, es aconsejable ejecutar una arremetida. Aproximación final alta Cuando la aproximación final sea demasiado alta, baje los flaps según sea necesario. Puede ser necesaria una mayor reducción de la potencia mientras se baja el morro simultáneamente para mantener la velocidad de aproximación y hacer más empinada la trayectoria de aproximación. Cuando se intercepte la trayectoria de aproximación adecuada, ajuste la potencia según sea necesario para mantener una aproximación estabilizada. Sin embargo, al empinar el camino de aproximación, se debe tener cuidado de que el descenso no resulte en una tasa de descenso excesivamente alta. Si una tasa de descenso alta continúa cerca de la superficie, puede ser difícil reducir la velocidad a una tasa adecuada antes del contacto con el suelo. Cualquier tasa de descenso que supere los 800 o 1000 pies por minuto se considera excesiva. Se debe iniciar una arremetida si la tasa de descenso se vuelve excesiva. Aproximación final lenta Cuando el avión vuela a una velocidad aerodinámica más lenta de lo normal en la aproximación final, el juicio del piloto sobre la velocidad de descenso y la altura de nivelación será difícil. Durante una aproximación excesivamente lenta, el ala está operando cerca del ángulo crítico de ataque y, dependiendo de los cambios de actitud de cabeceo y el uso del control, el avión puede entrar en pérdida o hundirse rápidamente, haciendo contacto con el suelo en un impacto fuerte. Siempre que se observe una aproximación a baja velocidad, el piloto debe aplicar potencia para acelerar el avión y aumentar la sustentación para reducir la tasa de descenso y evitar una pérdida. Esto debe hacerse mientras aún se encuentra a una altitud lo suficientemente alta para restablecer la velocidad y la actitud de aproximación correctas. Si el avión está demasiado lento y demasiado bajo, es mejor ejecutar una arremetida. Nivelación alta A veces, cuando el avión parece dejar de moverse temporalmente hacia abajo, la nivelación se ha realizado demasiado rápido y el avión está volando a nivel demasiado alto por encima de la pista. Continuar la nivelación reduciría aún más la velocidad aerodinámica, lo que resultaría en un aumento del ángulo de ataque. Esto provocaría que el avión entre en pérdida y cayera con fuerza sobre la pista. Para evitar esto, la actitud de cabeceo debe mantenerse constante hasta que el avión desacelere lo suficiente como para comenzar a descender nuevamente. Luego, se puede continuar con la nivelación para establecer la actitud de aterrizaje adecuada. Este procedimiento solo debe utilizarse cuando haya una velocidad aerodinámica adecuada. Puede ser necesario agregar una pequeña cantidad de potencia para evitar que la velocidad aerodinámica disminuya excesivamente y para evitar perder sustentación demasiado rápido. Nivelación tarde o rápida Empezar la nivelación demasiado tarde o tirar del control del elevador hacia atrás demasiado rápido para evitar que el avión aterrice prematuramente puede imponer un factor de carga pesado en el ala y provocar una pérdida acelerada. Aumentar repentinamente el ángulo de ataque y hacer entrar en pérdida el avión durante una nivelación es una situación peligrosa, ya que puede hacer que el avión aterrice con mucha fuerza en el tren de aterrizaje principal y luego rebote en el aire. Cuando el avión entra en contacto con el suelo, la cola será forzada hacia abajo muy rápidamente por la presión del elevador trasero y por la inercia que actúa hacia abajo sobre la cola. La recuperación de esta situación requiere una aplicación rápida y positiva de potencia antes de que ocurra la pérdida. Esto puede ir seguido de un aterrizaje normal si hay suficiente pista disponible, de lo contrario, el piloto debe ejecutar una arremetida inmediatamente. Si la arremetida se retrasa, la rueda de morro puede golpear la pista primero, haciendo que el morro rebote hacia arriba. No debe intentarse forzar el avión a volver al suelo, una arremetida debe ejecutarse inmediatamente. Flotación durante la nivelación Si la velocidad aerodinámica en la aproximación final es excesiva, normalmente el avión flotará. Antes de que se pueda realizar el aterrizaje, el avión puede haber pasado mucho del punto de aterrizaje deseado y la pista disponible puede ser insuficiente. Cuando se desciende abruptamente un avión en la aproximación final para aterrizar en el punto adecuado, habrá un aumento apreciable en la velocidad del aire. No se puede establecer la actitud de toma de contacto adecuada sin producir un ángulo de ataque y elevación excesivos. Esto hará que el avión gane altitud o flote excesivamente. El piloto debe ajustar suave y gradualmente la actitud de cabeceo a medida que el avión desacelera a la velocidad de aterrizaje y comienza a sentarse, de modo que se logre la actitud de aterrizaje adecuada en el momento del aterrizaje. El más mínimo error en el juicio y el tiempo resultará en un globo. La recuperación de la flotación dependerá de la cantidad de flotación y del efecto de cualquier viento cruzado, así como de la cantidad de pista restante. Dado que la flotación prolongada utiliza una longitud de pista considerable, debe evitarse especialmente en pistas cortas o con vientos cruzados fuertes. Si no se puede realizar un aterrizaje en el primer tercio de la pista, o el avión se desvía hacia los lados, el piloto debe ejecutar una arremetida. Globo durante la nivelación Si el piloto calcula mal la velocidad de descenso durante un aterrizaje y cree que el avión está descendiendo más rápido de lo que debería, hay una tendencia a aumentar la actitud de cabeceo y el ángulo de ataque demasiado rápido. Esto no solo detiene el descenso, sino que también inicia el ascenso del avión. Esta se conoce como globo. El globo puede ser peligroso porque la altura sobre el suelo está aumentando y el avión puede estar acercándose rápidamente a una condición de pérdida. La altitud ganada en cada caso dependerá de la velocidad aerodinámica o de la velocidad con la que se incremente la actitud de cabeceo. Cuando el globo es leve, se debe mantener una actitud de aterrizaje constante y se debe permitir que el avión desacelere gradualmente y se asiente en la pista. Dependiendo de la gravedad del globo, el uso del acelerador puede ser útil para amortiguar el aterrizaje. Al agregar potencia, se puede aumentar el empuje para evitar que la velocidad del aire se desacelere demasiado rápido y que las alas pierdan sustentación repentinamente, pero el acelerador debe cerrarse inmediatamente después del aterrizaje. Recuerde que el torque se creará a medida que se aplique la potencia, por lo tanto, será necesario utilizar la presión del timón para mantener el avión recto mientras se asienta en la pista. Cuando el inflado es excesivo, es mejor ejecutar una arremetida inmediatamente, no intente salvar el aterrizaje. Rebote durante un aterrizaje. Cuando el avión entra en contacto con el suelo con un impacto brusco como resultado de una actitud incorrecta o una velocidad de descenso excesiva, tiende a rebotar. Aunque los neumáticos y los amortiguadores del avión brindan cierta acción de resorte, el avión no rebota como una pelota de goma. En cambio, rebota en el aire porque el ángulo de ataque del ala se incrementó abruptamente, produciendo una repentina adición de sustentación. El cambio abrupto en el ángulo de ataque es el resultado de la inercia que empuja instantáneamente la cola del avión hacia abajo cuando las ruedas principales entran en contacto con el suelo de manera brusca. La severidad del rebote depende de la velocidad del aire en el momento del contacto y del grado en que se incrementó el ángulo de ataque o la actitud de cabeceo. Dado que un rebote ocurre cuando el avión hace contacto con el suelo antes de que se alcance la actitud de toma de contacto adecuada, casi invariablemente va acompañado de la aplicación de una presión excesiva del elevador trasero. Este suele ser el resultado de que el piloto se da cuenta demasiado tarde de que el avión no está en la actitud adecuada y trata de establecerla justo cuando se produce la segunda toma de contacto. La acción correctiva para un rebote es la misma que para el globo y también depende de su gravedad. Cuando es muy leve y no hay un cambio extremo en la actitud de cabeceo del avión, se puede ejecutar un aterrizaje aplicando suficiente potencia para amortiguar el aterrizaje subsiguiente y ajustando suavemente el cabeceo a la actitud de aterrizaje adecuada. En el caso de que se encuentre un rebote muy leve al aterrizar con viento cruzado, se debe mantener la corrección de viento cruzado mientras se realiza la próxima toma de contacto. Recuerde que dado que el aterrizaje posterior se realizará a una velocidad aerodinámica más lenta, el ala contra el viento deberá bajarse aún más para compensar la deriva. Se debe extremar la precaución y el estado de alerta cada vez que se produzca un rebote, pero especialmente cuando hay viento cruzado. Cuando un rebote es severo, el procedimiento más seguro es ejecutar una arremetida. No se debe intentar salvar el aterrizaje. Ascensos y descensos reiterados. En un aterrizaje con rebote que se recupera incorrectamente, el avión entra de morro primero, desencadenando una serie de movimientos que imitan los saltos y las zambullidas de un delfín. El problema es la actitud inadecuada del avión en el momento del aterrizaje, a veces causado por falta de atención, no saber dónde está el suelo, compensar mal o forzar al avión a entrar en la pista. El efecto suelo disminuye la efectividad del control del elevador y aumenta el esfuerzo requerido para levantar el morro. Los ascensos y descensos reiterados también pueden ser causadas por un control inadecuado de la velocidad del aire. Por lo general, si una aproximación es demasiado rápida, el avión flota y el piloto intenta forzarlo a entrar en la pista cuando el avión todavía quiere volar. Una ráfaga de viento, un golpe en la pista o incluso un ligero tirón en la rueda de control harán que el avión vuelva a volar. La acción correctiva para esto es la misma que para un rebote y también depende de su gravedad. Cuando es muy leve y no hay un cambio extremo en la actitud de cabeceo del avión, se puede ejecutar un aterrizaje aplicando suficiente potencia para amortiguar el aterrizaje y ajustando suavemente el cabeceo a la actitud de aterrizaje adecuada. Cuando los ascensos y descensos son severos, el procedimiento más seguro es ejecutar una arremetida inmediatamente. Carretilla Cuando un piloto permite que el peso del avión se concentre alrededor de la rueda de morro durante el despegue o aterrizaje, se producirá una condición conocida como carretilla. La carretilla puede causar la pérdida de control direccional durante el aterrizaje debido a que la acción de frenado es ineficaz y el avión tiende a virar bruscamente o pivotar sobre la rueda de morro, particularmente en condiciones de viento cruzado. Una de las causas más comunes de carretilla durante el aterrizaje es una toma de contacto simultánea de la rueda principal y de morro, con velocidad excesiva, seguida de la aplicación de presión hacia adelante en el control del elevador. Por lo general, la situación se puede corregir aplicando suavemente la presión hacia atrás del elevador trasero. Sin embargo, si se encuentra con una carretilla y la pista y otras condiciones lo permiten, puede ser aconsejable iniciar rápidamente una arremetida. Toma dura Cuando el avión toca el suelo durante los aterrizajes, su velocidad vertical se reduce instantáneamente a cero. A menos que se tomen las medidas necesarias para reducir esta velocidad vertical y amortiguar el impacto del aterrizaje, la fuerza del contacto con el suelo puede ser tan grande que podría causar daños estructurales al avión. El propósito de los neumáticos, los trenes de aterrizaje amortiguadores y otros dispositivos es amortiguar el impacto y aumentar el tiempo en el que se detiene el descenso vertical del avión. La importancia de este colchón puede entenderse a partir del cálculo de que una caída libre de 6 pulgadas al aterrizar es aproximadamente igual a un descenso de 340 pies por minuto. En una fracción de segundo, el avión debe reducirse de esta velocidad de descenso vertical a cero, sin sufrir daños. Durante este tiempo, el tren de aterrizaje junto con alguna ayuda de las alas deben suministrar la fuerza necesaria para contrarrestar la fuerza de la inercia y el peso del avión. La sustentación disminuye rápidamente a medida que disminuye la velocidad de avance del avión y la fuerza sobre el tren de aterrizaje aumenta por el impacto del aterrizaje. Cuando se detiene el descenso, la sustentación será prácticamente cero, dejando el tren de aterrizaje solo para soportar tanto el peso del avión. La carga impuesta en el momento del aterrizaje puede fácilmente ser tres o cuatro veces el peso real del avión dependiendo de la severidad del contacto. Ala que se levanta después de un aterrizaje Al aterrizar con viento cruzado, puede haber casos en los que un ala se elevará durante la carrera posterior al aterrizaje. Esto puede ocurrir tanto si hay una pérdida de control direccional como si no, dependiendo de la cantidad de viento cruzado y el grado de acción correctiva. Cada vez que un avión está rodando en el suelo en una condición de viento cruzado, el ala contra el viento recibe una fuerza mayor que el ala a favor del viento. Esto provoca un diferencial de elevación. Además, a medida que el ala contra el viento se eleva, hay un aumento en el ángulo de ataque, lo que aumenta la sustentación en el ala, haciendo rodar el avión a favor del viento. Cuando los efectos de estos factores son lo suficientemente grandes, el ala contra el viento puede elevarse aunque se mantenga el control direccional. Si no se aplica ninguna corrección, es posible que el ala se eleve lo suficiente como para hacer que el ala a favor del viento golpee el suelo. En el caso de que un ala comience a elevarse durante la carrera de aterrizaje, el piloto debe aplicar inmediatamente más presión de alerones hacia el ala alta y continuar manteniendo la dirección. Cuanto antes se aplique el control de alerones, más eficaz será. Cuanto más se permite que un ala se eleve antes de tomar una acción correctiva, más superficie del avión está expuesta a la fuerza del viento cruzado. Esto disminuye la eficacia del alerón.